A solo una mañana alrededor, de pronto aquel invierno se esfumó y nos entrega siempre una nueva canción Me espera una jornada de valor, de frente para siempre mi temor de no tenerte cerca, antes que salga el sol y partir al amanecer, volver siempre por tu piel Música Música Pasó otra mañana alrededor, de pronto aquel invierno se esfumó y nos entrega siempre una nueva canción Me espera una jornada de valor, de frente para siempre mi temor Me espera una jornada de valor, de frente para siempre mi temor Música 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 Música